Delicante. Te acusaron la bomba. No mentira, o no te agarran con ella… Mentira… Y de quien esa bomba tu cargabas? Yo toqué la bomba. Si, te acusan de eso. Defiéndete. Yo no se lo hago. ¿Entonces por qué te aprecian? Por investigación. Por la investigación. El dueño de la bomba está ahí. Y la bomba está ahí también. Dicen que fuiste tú. El dueño está ahí. Supuestamente fuiste tú. Una confusión. Una confusión. ¿Cómo te llamas? José. Él trabaja, hace labor y cosas así. Sí. Porque yo no lo conozco él. El nieto mío fue que lo hallan allá en Caperuza. Cuando se robó la bomba. El caso es que la bomba está a nombre mío. ¿Y es la misma bomba? ¿Dónde fue que le robaron la bomba? En Caperuza. ¿Esa persona abunda por esa zona? Bueno. Yo tengo un edificio por ahí. Pero lo que saben son los comunitarios. ¿Hay cámara en esa zona? Hay cámara. ¿Entonces qué fue lo que le llevó? Una bomba. ¿Cuál es el nombre suyo? Antonio Paula. ¿Dónde fue que le sucedió esto? Ahí en Caperuza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!